Y cambiamos de tema y tradicionalmente los funcionarios que resultan electos traen bajo el brazo los primeros o prioritarios proyectos a poner en ejecución. Planteado esto, hay inquietud por conocer qué hará el futuro gobierno con situaciones como la crisis financiera mundial y en lo doméstico, cómo enfrentará los retos en salud, educación y temas sociales. Cumplir con los ofrecimientos de campaña en materia de salud, educación y temas sociales son algunos de los retos que enfrentará el nuevo gobierno para lograr un desarrollo en materia financiera. El próximo gobierno enfrenta el inicio o la continuación de una crisis económica que indudablemente va a repercutir en la actividad productiva del país. Cada día observamos cómo se deterioran los indicadores de crecimiento económico en Europa, por ejemplo, y si esa crisis llegara a impactar en Estados Unidos, entonces Guatemala no va a poder tener esos pronósticos de crecimiento que en este momento sitúan la actividad económica en torno al 3, 3.5%. Según el analista, el actual gobierno pudo enfrentar la crisis económica del 2008 por el margen de maniobra en política fiscal, logrando hacer programas moderados para enfrentarla. Uno cuenta con ese margen de maniobra, lo cual complica un poco más la situación. A eso hay que agregar que en los últimos cuatro años hubo importantes y significativos problemas climáticos que afectaron el país y que han dejado como saldo pendiente la reconstrucción. El experto manifestó que hasta el momento no existe un dato exacto de la deuda flotante del país, ya que se manejan dos cifras, las que oscilan entre 3.000 y 13.000 millones de quetzales. El próximo gobierno tiene que hacer es dilucidar, en primer lugar, cuánto es el monto de la deuda. ¿Quién de los funcionarios en el gobierno pasado y en cualquier gobierno anterior obraron de manera ilegal para deducir responsabilidades sobre ellos? Y en alguna medida habrá que someter al escrutinio público si esa deuda ilegítima se puede volver legal para no afectar los intereses si es que hay obra pública construida con esos recursos. Bencos expresó que para que el gobierno entrante logre cumplir sus promesas de campaña, el presupuesto debe aumentar de 60.000 millones a 72.000 millones de quetzales, expresando la necesidad de un crecimiento en materia de salud que no ha desarrollado desde los años 50, y también la situación de educación que aproximadamente 900.000 jóvenes no tienen acceso a la misma. Por el respeto a la vida, Telediario, Información Actual.